Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su revista Huracán al Día TV. Les saluda Vigay Seas. En esta ocasión tendremos de invitada especial a Dara Contreras, ella estará presentando con nosotros en la revista. Hola amigos y amigas, es un placer acompañarles en este espacio informativo donde tendremos de invitado al Dr. William Flores, quien nos hablará sobre su tesis doctoral de investigación. No sin antes recordarte seguir el protocolo de seguridad ante el COVID-19. Recuerda, yo me cuido y te cuido. At the beginning of the second semester, do a proper hand wash by applying plenty swap and rubbing your hands, penetrating each pieces of your finger. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En conmemoración de los 25 años de Oneca, nuestra rectora Alta Hooker envía el siguiente saludo. De todo corazón, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, saluda a la organización negra centroamericana Oneca por estar celebrando sus 25 años de lucha sistemática y constante por la restitución de derechos de los pueblos afrodescendientes de Centroamérica y de la diáspora. Mucho cariño. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Hace 22 años, Huracán inició a ofertar la carrera de Informática Administrativa. Por medio de este reportaje, te contamos los beneficios de estudiar esta carrera. Teniendo en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación TICS han obtenido gran impacto a nivel mundial y que las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense no podrían ser la excepción, Huracán en el año 1998 ofertó al técnico superior en informática administrativa, quienes podían desempeñarse en funciones como analista programador, soporte técnico, diseñador de bases de datos, pero viendo las grandes demandas de la población en el 2004, se hace un reajuste al currículum académico y se pasa a licenciatura. De ahí, los graduados en informática administrativa tienen la oportunidad de trabajar en cualquier organización que utilice computadoras como herramientas en su proceso administrativo. Esta carrera es una carrera multidisciplinaria. Aquí uno aprende de todo un poco, lo que tiene que ver con el mantenimiento y reparación de computadoras, lo relacionado al diseño de redes informáticas, también lo relacionado al diseño gráfico, al desarrollo de sistemas de información. Es decir, muchas disciplinas que al final todas son complejas, pero aquí aprendes un poco de cada cosa. Lo que le queda al informático una vez que egresa es decidir sobre qué rama especializarse de todas las que él va viendo. Desde el recinto Bilwi, cada estudiante ha tenido la dicha de poder crecer como futuros profesionales de informática administrativa por medio de las oportunidades que le brinda la huracán. He aprendido muchas cosas como el proceso de desarrollo de software, diseño de base de datos, formación en la parte de gestión administrativa, conocimiento en trabajar en equipo y todo esto adquirido durante la carrera. Esto me ha permitido ser partícipe de la jornada científica de las olimpiadas de robótica a nivel nacional. Y todos estos conocimientos me han llevado a tener todas las habilidades posibles para poder emprender mi negocio. Me interesó estudiar la carrera de informática administrativa porque abarca dos perfiles, ocupacionales, la parte de informática y la parte administrativa, en donde la tecnología pasó a ser una herramienta de apoyo para empresas, para gestionar sus procesos de manera más fácil y rápida. Esto también me ha permitido adquirir habilidades en la computadora, pero también habilidades de comunicación, de análisis, diseño. Otra razón por la cual yo decidí estudiar informática administrativa es porque en los dos primeros años uno puede adoptar el título de técnico superior y en el año y medio siguiente uno puede sacar el título de licenciado. Entonces esto hace que uno decida si quiere quedarse con el título de técnico superior o seguidas del título de licenciado. Uno tiene las dos opciones. ¿Sabías que puedes sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días viernes? Si estás en Bilbo y podés vernos a las 5 y media de la tarde por el canal 22. No sin antes recordarte seguir el protocolo de seguridad, cuida a tus familiares. Acuérdate, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. En esta ocasión tenemos como invitado especial al Dr. William Flores, quien nos hablará un poco sobre su tesis doctoral de investigación. Abigail Seas nos comparte esta entrevista. Hola, bienvenidos a una edición más de su revista Huracán al Día TV. Les saluda Abigail Seas. En esta ocasión tenemos de invitado especial al Dr. William Flores. Él va a hablarnos un poco sobre su tesis doctoral. Hola, bienvenido doctor. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Ok, voy a hablar un poco sobre lo que ha sido un proyecto de investigación auspiciado por la Unión Europea en el marco de colaboración entre dos universidades, en este caso la Universidad de Deusto, que es una universidad jesuita, y la Universidad de Huracán. ¿Cuál es el título de su tesis? Un análisis ontosimiótico en el proceso de resolución de problemas por estudiante universitario. Ese análisis consistió en ver la parte ontológica y semiótica que utilizan los estudiantes en el momento de resolver un problema matemático. ¿Cuáles fueron esos objetivos que se planteaban? Primeramente, identificar los objetos y procesos que utilizan los estudiantes en resolver un problema matemático. Posteriormente, determinar las actitudes de celas matemáticas en el momento de resolver. Y, en definitiva, explicar las relaciones entre algunas variables que tienen que ver con la parte afectiva y cognitiva. Así mismo, se planteó un modelo de resolución de problemas matemáticos como un aporte a la propuesta del proyecto de investigación. ¿Cuándo se llevó a cabo este proyecto? Se participó en un concurso. Se ganó este proceso para un periodo de 32 meses, 2013-2016. ¿Qué resultados se tuvieron en este proyecto? Como resultado importante, encontramos que muchos de los estudiantes, al resolver un problema, se les manifiesta ansiedad, se les manifiesta agrado, se les manifiesta confianza. Entonces, la interacción de las poblaciones es diversa en los diversos contextos que viven. Entonces, que tanto la parte afectiva, cognitiva y el lenguaje, que es parte de la semiótica, puede ser una de las identidades propias en la resolución del problema. Sin embargo, la competencia matemática es necesaria argumentar, modelar matemáticamente, resolver y plantear un problema, utilizar el lenguaje matemático, comunicar matemáticamente y justificar los procesos matemáticos. Entonces, todos esos elementos de la competencia matemática son parte del proceso, de los resultados de la investigación, pero también son parte de la propuesta metodológica que puede ayudar a la universidad y a las instituciones académicas de la Costa Caribe para mejorar su proceso de aprendizaje de la matemática. ¿Qué experiencia te trajo desarrollar esta tesis? Me ha permitido ir avanzando en la parte científica de los procesos educativos y efectivamente de alcanzar un programa de doctorado con una tesis, con la UDE, que es la máxima distinción en este caso de la Universidad de Deusto. Y para haber concluido esta entrevista, le agradecemos al doctor William Flores por acompañarnos y hablarnos un poco sobre su tesis doctoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en conjunto con Bienestar Estudiantil trabajan en un plan de mejoramiento a los alrededores del internado. Jocelyn Flores nos trae la siguiente nota. Bienestar Estudiantil de Huracán en el recinto de Bluefields continúa realizando acciones de atención al estudiantado interno. Por ello, están coordinando con el área de higiene y seguridad del trabajo la elaboración de un documento que recoja las mejoras que requieren los alrededores de la residencia universitaria, para posteriormente ejecutar un plan de respuesta en beneficio de los jóvenes becados. Esto es con el propósito de prevenir enfermedades de propagación vectoriales, entre estas lo que es el dengue y la malaria. Actualmente estamos en temporada de invierno y en la temporada de invierno siempre recordamos que se propagan estas enfermedades. Dentro de este informe va incluido la fotografía, que son los hallazgos que hemos encontrado y nosotros consideramos que es un riesgo identificado. Estos hallazgos se va a elaborar un pequeño plan de acciones correctivas para que esto sea subsanado y crea un ambiente saludable alrededor de nuestros estudiantes. Estamos coordinando desde el área de bienestar estudiantil, higiene y seguridad. Estamos haciendo un sin número de actividades para que este, eliminar que aro de zancudo, la limpieza del internado, que sea interna y externamente para que los muchachos estén, puedan estar seguros. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Nuestra rectora Alta Júquer envía un saludo a la Universidad de Alnaboc, México, por la celebración de su octavo Congreso Internacional de Responsabilidad Social Universitaria. Desde la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Nicaragüense, Huracán y desde lo más profundo de nuestros corazones, saludamos a la Universidad Anáhuac por estar celebrando su octavo Congreso Internacional sobre Responsabilidad Social Universitaria. Este es un tema sumamente importante para los diferentes pueblos, al ser un proceso de acompañamiento en la búsqueda de la construcción de sus planes de vida. Huracán es una universidad comunitaria intercultural ubicada en las regiones autónomas de Nicaragua, que equivale al 52% del territorio nacional y es donde viven los diferentes pueblos indígenas, mezquitos, mayagna, rama, los pueblos afrodescendientes, creoles y garífonas y los mestizos. Cada uno de estos pueblos mantiene su propia lengua, su cosmovisión, su organización social, su manera de justicia comunitaria, su propia lengua, su propia manera de ver el mundo. Nuestra misión es de formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, actitudes humanistas, en equilibrio y armonía con la madre tierra para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Entre nuestras funciones, la número 3 lo plantea la universidad como su función de incidencia y acompañamiento social comunitaria. Este es un proceso muy importante para nosotros y hemos fundado siete centros de investigación que acompañan a las diferentes comunidades en el diseño de sus planes de vida. Apoyamos en el proceso de gobernanza, en la elaboración de los estatutos para poder ordenarse de acuerdo a su propia necesidad, pero también acompañamos los aspectos que ellos consideran fundamentales. En este proceso acompañamos la construcción de centros de innovación abierta, donde cada quien trae un problema y se trabaja juntos en ese proceso hasta lograr una propuesta concertada y que le sirve a la comunidad. También hemos venido trabajando con las nazas amigables, que son las que se utilizan para la captura de langosta, en el fortalecimiento del liderazgo comunitario de los gobiernos territoriales, pero también diseñamos en conjunto lo que son los diplomados comunitarios. Cada uno de estos diplomados va dirigido al fortalecimiento de las capacidades propias, al fortalecimiento de la identidad, a revitalizar la cultura y a la construcción de su proceso productivo. En fin, para la Universidad Huracán, la responsabilidad social es muy muy importante. La universidad responde a su contexto, pero también responde al proceso de acompañamiento a la realidad y necesidad de cada uno de los pueblos que viven en el territorio. De todo corazón que este congreso sea de mucho éxito y que las diferentes voces puedan continuar irradiando el quehacer de nuestras universidades. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Te invitamos a sintonizar nuestra revista Huracán al Día TV los días domingos, canal 17 a la 1 de la tarde y recordá siempre hacer uso de tu mascarilla cuando salís de tu casa. Yo me cuido y te cuido. Veamos el siguiente mensaje. Ante la pandemia del COVID-19 y en el inicio de nuestro segundo semestre, tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Huracán de Nueva Guinea festeja sus 23 años de fundación junto a la comunidad universitaria y a la población en general. Judith Robleto nos trajo el siguiente reporte. La comunidad universitaria de Huracán, Recinto Nueva Guinea, celebró 23 años de fundación. De este campus universitario, junto a delegaciones gubernamentales, instituciones locales y fundadores. Lo que hace 23 años nació como una gran ilusión, un ideal, un sueño. De lo largo de que en Nueva Guinea existiera una universidad para profesionalizar a diversos estudiantes en diferentes carreras. Y esto ha sido una lucha a través de los años. En Huracán las cosas no han sido fáciles. Tantas luchas que nosotros pasamos para poder llegar a donde queríamos llegar. Y ¿saben qué quiero transmitirles, muchachos? Ahora ustedes tienen todas las condiciones. Ahora tienen todas las condiciones para estudiar. Lo que se necesita es ganas, motivación, energía, entusiasme. Entonces yo les invito para que se entusiasmen, para que estudien con amor, con cariño. Y una vez que se gradúen, vayan y den lo mejor que ustedes como profesionales. Y aporten porque otros también tienen que pasar por esta universidad. Este reciente universitario fue fundado un 11 de agosto de 1987, con una matrícula de 110 estudiantes. Y hoy, gracias al trabajo abnegado de la comunidad universitaria, se han graduado a 2.258 jóvenes universitarios desde el 2003. De los cuales 1.377 son mujeres. Además cuenta con 85 trabajadores permanentes y 66 docentes horarios. Quiero continuar estas palabras haciendo una mención muy especial a todas y todos las y los docentes que han sido parte esencial en la construcción de estos sueños, aprendizajes y valores en nuestra universidad. Y que hoy, compañeras, todos, pueden sentirse como lo han expresado los compañeros, satisfechos, satisfechas con esta gran familia que se ha construido con los ideales colectivos de muchos de los que hoy están aquí y de otros que ya no están. Pero que nos han dejado ese legado de enseñar, de desaprender para aprender, de convivir, de encaminarnos para un desarrollo con identidad, con la identidad de nuestro contexto, de nuestros campesinos, hombres y mujeres y todos los pueblos que habitamos la costa caribe nicaragüense y principalmente el sur. El solemne acto además entregó reconocimientos a docentes horarios y personal permanente que han laborado durante 10 y 20 años consecutivamente, así como estudiantes con mayor rendimiento académico del semestre. Huracán invita a la población de Bluefields a participar en los cursos de inglés especializados que brinda Junta Telcor, ejecutados por el programa CARSID. Huracán invita a la población de Bluefields a participar en la convocatoria para los cursos de inglés que brinda en articulación con Telcor, ejecutados por el programa CARSID. Es un proyecto importante que está siendo impulsado y desarrollado por nuestra Universidad Comunitaria Intercultural. Debes llenar el formato de inscripción y enviarlo al correo secretariaacad.huracanblfds.gmail.com o bien dirigirse a las oficinas de la Secretaría Académica de Huracán, Recinto Bluefields. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En el recinto de las minas se rehabilitó el área de prensa de los laboratorios de comunicación. Gracias a las gestiones de rectoría se hicieron entrega de nuevos equipos. Veamos el siguiente reporte. El Laboratorio de Comunicación Intercultural de Huracán Recinto Las Minas Campuciona, fue fortalecido con la reconstrucción de algunos servicios básicos y la rehabilitación del área de prensa del equipo de comunicación intercultural. Así lo expresó la doctora Angélica Leonor Ruiz Calderón, vicerectora de Huracán Recinto Las Minas. Hemos tratado de fortalecer las capacidades de las radios para contribuir en esos procesos de comunicación en la región, pero también en todo el Triángulo Minero. Hemos mejorado los espacios, los espacios de visibilizar el conocimiento, los saberes, las prácticas de los pueblos de la región. Pero también con ello es necesario dotarlo de accesorios, de equipos, de transporte, medios de transporte, que vengan a fortalecer el trabajo desde nuestras radios comunitarias intercultural. Por eso es que con fondos de desarrollo institucional se ha invertido una cantidad de aproximadamente 220.000 Córdoba en lo que va de este trimestre, el tercer trimestre, para poder adquirir todos esos equipos y accesorios que les decía y medios de transporte para realmente continuar en esos procesos de fortalecimiento de la comunicación intercultural en el Triángulo Minero. Por su parte, la magnífica rectora Doctora Alta Hooker manifestó su alegría de poder darle condiciones a las y los trabajadores para un mejor desempeño laboral. Este es un momento sumamente importante de la universidad. Ya Huracán lleva cumplidos 25 años, va en sus 26 años, y una de las áreas que hemos venido trabajando realmente con las uñas, pero con mucho cariño y mucho amor, es el área de comunicación intercultural. Aquí nosotros podemos hablar de cuatro laboratorios, que son las radios comunitarias. Hablamos de un canal comunitario, un canal local, que esa se encuentra en Biluí, las cuatro rayos, una está en Blufi, la otra está en Waspán, la otra se encuentra en Ciuna y la otra en Rosita. Entonces, la idea es que estos equipos, que estas unidades, estas instancias, que además son los laboratorios de la carrera de comunicación intercultural, puedan estar fortalecidos. La Universidad Huracán viene fortaleciendo además los otros laboratorios de comunicación con los que cuenta esta casa de estudios superiores. Recientemente hemos invertido más de 200.000 córdobas en compra de equipos, en los trípodos, en las cámaras, en equipos para aumentar la torre de Waspán, para que tenga mayor alcance. También estamos metiendo las reparaciones a la radio de Bluefield, también con su antena. Hemos contratado a un nuevo compañero para acompañar en este proceso. Realmente el área de comunicación intercultural es un área que nos llena de orgullo, pero también es importante decir que no se han quedado allí. También son investigadores, tienen su propia revista, cuando digo su propia de la universidad, pero diseñado por ello, que es la revista Huracán al Día. Compañeros y compañeras, comunicadores y comunicadoras interculturales, mucho saludo, mucho cariño. Desde el recinto Las Minas informó Árgel Hernández. Si no conoces de nuestras revistas, impresas o digitales, te invitamos a que visites nuestro portal de revista en nuestra página web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales, mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web, podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Y hemos llegado al final de nuestra revista Huracán al Día TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Se despide de ustedes Dara Contreras. Y Abigail Iseas. Hasta la próxima. Chau.